En el puerto de Salinacruz, Oaxaca, decenas de personas salieron a las calles a surtirse de cervezas, a levantarse de manera provisional la ley seca. Desde el inicio de la epidemia, cuando comenzaron a imponerse las primeras restricciones por parte de autoridades estatales, el Cabildo de Salinacruz prohibió la venta de bebidas alcohólicas en territorio municipal con la finalidad de disuadir las reuniones y frenar los contagios de coronavirus. Sin embargo, este martes entró en vigor una nueva modificación a las disposiciones municipales que permite vender alcohol un día sí y otro no, manteniendo la suspensión de venta durante los fines de semana. Al reanudarse la venta de cervezas en vinaterías, licorerías y depósitos, se formaron largas colas para poder comprarlas. Hubo incluso algunas personas que se llevaron varios cartones de diferentes tipos de cervezas a bordo de camionetas. En muchos de los depósitos, a los habitantes del puerto se les olvidó guardar la sana distancia con tal de obtener algo de este producto. Durante los días que duró la prohibición, una cerveza familiar llegó a venderse hasta en 50 pesos, mientras que un CICS se comercializó hasta en 140 pesos en el mercado clandestino.